Solo existe una persona que puede crear algo perfecto y soy yo, esto lo que haré a continuación, comenzaré por ocultarlo de todo, continúo poniéndole toda la perfección que puedo y sé que cuando yo ya no pueda cambiarlo será cuando sea perfecto, ya no hay manera de influir en ello y no se pueden crear maneras, tampoco tienen la posibilidad de crear maneras, ahora el error que tiene es que puede seguir mutando, así que lo que haré será hacer que si muta sea para mejor, no se confíen que aún falta hacer muchas cosas. Por ejemplo que esté inmaculado y que sea protegido por sí mismo constantemente de todo lo que pueda llegar a perjudicarlo y detecta esto a la perfección, de todo lo que lo puede llegar a perjudicarlo lo detecta a la perfección ahora con agregarle un itinerario de lo que debe hacer perfecto y ponerle un creador perfecto para continuar con el último detalle que es que mientras yo exista será perfecto, ya está, creé perfección, por primera vez en la historia, algo perfecto.